Si tú quieres empezar a crear contenido te voy a recomendar este micrófono que estás viendo y estás escuchando porque es de los mejores con las 3B, bueno, bonito y barato. Y es que estoy hablando del HyperX Quadcast, prácticamente un micrófono USB y que tiene unas ventajas para ti que quieres ser creador de contenido, quieres dedicarte a hacer un podcast, quieres hacer stream y pues la cantidad de dinero que tienes no es mucho como para invertirle en gran cantidad. Y lo que tenemos aquí es el micrófono como tal HyperX Quadcast, si bien ya hay 3 modelos diferentes de este micrófono, este es el que desde mi preferencia y mi elección es el más bonito, más barato y bueno, en cuanto a calidad es muy similar a sus versiones futuras o a sus versiones más recientes, pero pues prácticamente este es un poquito más barato. ¿Por qué lo recomiendo? Porque prácticamente el micrófono te está ofreciendo una interfaz USB que prácticamente es plug and play, es decir, lo conectas y tu computadora lo va a detectar, entonces eso es algo muy bueno, si tú también no quieres romperte la cabeza con una interfaz de audio tal vez, pues simplemente es conectar y empezar a hablar. El micrófono viene en su totalidad en un plástico que se siente bastante rígido y de muy buena calidad. Por la parte de arriba tendremos un botón que sirve para silenciarlo simplemente palpándolo o tocándolo, es Touch y una vez que ustedes estén silenciando el micrófono, obviamente cambiará su luz LED roja a un apagado o se verá prácticamente a oscuras, así como lo estás viendo. Por la parte de abajo tenemos un regulador de volumen, esto es para tener una ganancia de volumen en tu voz o una pérdida, de hecho si estás viendo este video y estamos checando el regulador de volumen, pues lo estarás escuchando o viendo en este momento. Por la parte de atrás viene una selección de entrada de audio que prácticamente nos dice qué es lo que queremos lograr con el micrófono, ya que este micrófono tiene cuatro modos para captación de audio. El primero es para tenerlo en una mesa junto con otra persona, verse de frente y pues prácticamente la captación de audio sería entre dos personas, una en frente de la otra. El segundo modo que tenemos es para captación ambiental, prácticamente tú lo pones en la mesa y estarías captando todo lo que se esté escuchando o se esté hablando, por ejemplo en una mesa redonda, en un podcast, pues te serviría bastante. El tercero es el que yo tengo, prácticamente este es para cuando solo quieres captar el audio o el sonido de un lado, en este caso si tú quieres hablarle de frente al stream, de frente al stream, de frente al micrófono, pues prácticamente lo estarías viendo y lo estarías pues escuchando así como es. Y el último es para tipo conferencia, esto es para cuando quieres hablar a distancia y también quieres captar el audio prácticamente de alguna persona que te esté haciendo alguna pregunta o algo así. Es como un tipo formato persona uno frente a otro, pero con una captación de audio un poquito mejor y amplia. Este micrófono ronda entre los $1,600 y $1,400 pesos, a veces baja hasta $1,000 pesos mexicanos, pues prácticamente con descuento. Es algo que yo te recomiendo si quieres empezar a hacer streams o si quieres empezar a grabar videos de este tipo. Es algo bueno, bonito y barato y créanme que a pesar de que es el más viejo dentro del modelo, si tú lo logras configurar de una manera adecuada a tus necesidades, créeme que con esto puedes llevar años y es una inversión a largo plazo. Entonces te dejo acá bajito en los comentarios, en links para que vayas a checarlo en Mercado Libre o si quieres comprarlo, pues vayas a comprarlo. Porque pues si quieres meterle en calidad pero no tienes tanto dinero, pues es muy recomendable. Cuídense mucho, tome una agüita, adiós.